No tengo ganas de escuchar esa canción No tengo ganas de ver la televisión No quiero darte flores No menciones mi nombre Es demasiado tarde pa' pedirte perdón Todos esos dolores Los convertí en rencor ¿Tú con quién estás yo? Perdiendo la cabeza pa' olvidarme de ti ¿Cómo dice? Dime respetas ya No me sones mi nombre cuando estás por ahí Me llevo un dato de que hablaba mal de mí A mis espaldas pero no puedo poner las manos en el fuego Por alguien que no voy a ver Me llevo un dato de que hablaba mal de mí Me golpeí frío como el hielo Su promesa cruza los dedos Ya no quiero volverte a ver Me llevo un dato de que hablaba mal de mí ¿Quién puede creerle si se hizo una mitomana? Que era una ninfomana Que resentía por mí Se me quiso, venga Quiero saber la verdad No puede servir a que salga la luz La que la cagó fuiste Y ahora que llueve en los miles Por fin de semana me mira con cara De todo está bien pero es que la pasaba La olvidamos de la ex Y yo no la miro Como ella me mira de todo de su cara Pero en cada pasatiempo me di cuenta De que yo hice bien ¿Tú con quién estás? Yo perdiendo la cabeza Pa' olvidarme de ti Si me respetas ya No menciones mi nombre Cuando estás por ahí Me llevo un dato de que hablaba mal de mí A mis espaldas pero no puedo Poner las manos en el fuego Por alguien que no voy a ver Me volví frío como el hielo Su promesa cruzó los dedos Ya no quiero volverla a ver Y luego el dato de que hablaba Salgo a matar la pena Pasando como lobo luna llena Se me invirtió la letra antes de la idea Y yo le soy diciendo de que estaba soltera Queriendo dame cero Pero eso ya Aunque sí me motivó Y ahora no me activo Vivo la vida como quiero Sin preocuparme por vos Dos caras en la moneda Pero ella se le cayó Y el viento se la lluvó So Buzzword Me llevo un dato de que hablaba mal de mí Me llevo un dato de que hablaba mal de mí Me llevo un dato de que hablaba mal de mí Oh, girl Te escondes con el sol Te escondes con el sol